¡Atención! ¡Atención! Esta junta de las Cutie Mark Crusaders entra en sesión ahora. ¿Quién quiere pasar lista? Te aseguro que estamos todas. Sí. ¿Aplebloom qué hay de nuevo ahora? Oh, nada. Más que esta carta de Babsid diciendo que obtuvo su Cutie Mark. ¿Qué? Y dice que es un par de tijeras. ¿Entonces es buena cortando cosas? Pues claro. Siempre recortaba su fleco y su cola. Apuesto a que será una estilista de las celebridades. Pero si pasa todo el tiempo cortando cabello, ¿quién conducirá a los Cutie Mark Crusaders de Ponyhatan? Bueno, Babs, no. No puede ser una Cutie Mark Crusader si ya obtuvo su Cutie Mark. Oh, wow. Tienes razón. Me alegra que esté feliz, pero a mí no me gustaría estar cortando el cabello todo el día. ¿Se imaginan tener que aceptar una Cutie Mark que no te gusta? No, o al menos hasta ahora. Descuida, Apple Bloom. Casi toda tu familia tiene Cutie Marks de manzanas. La tuya también no será. ¿Y a quién no le gustan las manzanas? Tienen corazón. Hay manzanas agrias, manzanas pudridas, manzanas con gusanos adentro. ¿Qué? Eso no ayuda. Creo que pasé tanto tiempo preocupada por tener mi Cutie Mark que ni siquiera pensé en lo que pasaría después. Hay demasiadas cosas que jamás consideré. Un descanso agotador. Apuesto a que sí, pero no tienes que... ¿Qué tal si obtengo mi Cutie Mark y no me agrada? ¿Qué tal si la obtengo y a nadie le agrado? Pues eso es ridículo. ¿Qué tal si las Crusaders se separan? Digo, ya no seremos las Cutie Mark Crusaders realmente. ¿Y si no es una manzana? ¿Me tendré que mudar? ¿Dónde viviré? Bueno, es suficiente, dulzura. Estas son demasiadas preguntas para contestarlas en una noche. ¿Pero? Y nadie te va a obligar a mudarte. ¿Estás segura, Applejack? Claro que estoy segura. Ahora duerme un poco. Ya verás. Todo estará mejor en la mañana. Duerme, hermanita. Todos te quieren bien. Serán siempre amigos. No importa dónde estés. No debes preocuparte. No vayas a llorar. Nada podrá cambiarte. Ni una Cutie Mark. No importa dónde estés. ¡Ah, sí! Nada como un buen descanso. ¡A desayunar! Tenías razón, Applejack. Me siento mucho mejor. No sé por qué estaba tan preocupada anoche. ¿Ves? ¿Qué te había dicho? Un buen descanso arregla casi... Pues con razón estabas tan preocupada. ¿Qué? ¿Qué pasa? Parece que alguien obtuvo su Cutie Mark. No puedo creerlo. ¿Ya tengo mi Cutie Mark? ¡Tengo mi Cutie Mark! ¡Tengo mi Cutie Mark! Espera que les cuente que mi Cutie Mark es un... ¿Qué es eso? No tengo la menor idea de lo que es. Yo sé lo que es. ¡Significa que al fin me jubilaré! ¿Infestaciones? ¿Se refiere a esos insectos? ¡Por favor! Cualquier pony con un trombón se deshace de tanto insecto. Estoy hablando de las cosas graves. ¿Has escuchado... ...de las tuitermitas? ¿Túitermitas? Los fumigadores como nosotros somos los únicos que evitan que estos cables sueltos destruyan... ...la mitad ecuestria. ¿Fumigadores? No es un negocio fácil. Hasta los mejores de nosotros anhelan el día en el que puedan pasar a pastos más verdes. Y ahora que tú llegaste a hacerte cargo, mi día al fin ha llegado. ¿Hacerme cargo? Deja de repetir todo lo que digo y pon atención si quieres aprender algo. Lo siento. Supongo que esto no era lo que esperaba. Pues descuida. Con una Cutie Mark así sin duda tienes el toque. ¿El toque? Oh, perdón. Bien, mira. Necesitas ser rápida. En cuanto estas cosas salen, pueden ser muy... ...electrizantes. Espere, ¿a qué se refiere? ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Te lo dije! Y mientras más se dispersen, más poderosas serán las sacudidas. ¿Qué debo hacer? Llamarlas de vuelta. ¡Ah! ¡Ah!